¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¿Quién será el encargado de dirigir nuestros destinos a partir del día 21 del lunes? ¿Habrán pactos? Habrá mucho que negociar, creen ustedes, y mucho en que entenderse. Nos jugamos la sociedad del bienestar y decidimos entre todos, eso está claro, que de eso precisamente se trata. ¿Qué políticas serán las que se apliquen los próximos cuatro años? Más allá de derechas y de izquierdas, que por cierto cada vez es más difícil distinguirlas, de lo que se trata es de honradez, transparencia, equidad y justicia social. ¿Y para nosotros, los canarios qué? ¿Estamos en la agenda real de la decisión que se tome el domingo en el Congreso, en las elecciones presidenciales? ¿Qué se juega a Canarias en estas elecciones? ¿Tendremos estatuto de autonomía? ¿Se nos valora nuestro régimen económico y fiscal diferenciado? ¿Tendrá el nuevo Parlamento la sensibilidad con un territorio, el Canario, con esta región ultraperiférica, con cuotas del paro superior al 30%? ¿Es Canaria una región, una comunidad de primera, de segunda, de tercera o de cuarta categoría? ¿Para esos diputados que se eligen el próximo domingo? Son muchas, muchísimas las cuestiones a valorar. Hoy, además, un especial Tu Preguntas Yo Respondo con Francisco Linares, candidato de Coalición Canarias al Senado por la isla de Tenerife. Buenas noches y bienvenido a No Corras que es Peor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Yo estoy realmente impactado en ver que estoy en medio de un público y de tanta gente. Usted preside hoy, como es habitual el invitado de Tu Preguntas Yo Respondo. Nada, señores, arrancamos la sección Tu Preguntas Yo Respondo. Aquí estamos, no pasa nada, compañeros. Pues arrancamos, tu pregunta y yo respondo como decíamos Ponemos sobre la marcha, no, sobre la pantalla Nuestro servicio, nuestra plataforma de WhatsApp 639-782-441 Para que ustedes puedan formar parte de este interrogatorio Que nos gusta definir y directamente Saludábamos ya al señor Linares Empiecen a realizar las preguntas que estimen oportunas Se expone, por cierto usted, en esta sección Las preguntas sin arneses, ni colchones de seguridad Advertido queda pues Yo vengo de ahí los dispositivos tan solo ante el peligro Muy bien Esta noche, o sea que no te preocupes Pues como es tradición, en esta sección La primera pregunta es directa a la yugular Usted ya me entiende Muy bien ¿Es coalición Canaria la única voz válida de Canaria en Madrid? Bueno, si vieron en prensa que salí hace dos o tres días Dije que no éramos la única voz Si éramos la voz que de una forma libre Sin tener un jefe allí de fila Pues podíamos hablar de una forma clara Y que podíamos pues tener esa expresión a lo mejor Pero yo no he dicho nunca que seamos la única voz Siempre, bueno, he intentado dejar Siempre claro que voces pueden haber más Pero no es exactamente igual Un partido como es el nuestro Que los que hemos estado allí Que llevamos en Madrid desde el año 86 Es decir, que hace 29 años que estamos allá Y los que hemos sido Que a veces hemos sido uno A veces hemos sido cuatro A veces hemos sido dos Lo habremos hecho bien o mal Pero te puedo yo dejar claro Que lo hemos hecho desde la libertad absoluta siempre Y sin tener que hacer como otros hacen Porque sé que es así además Lo que su jefe de fila diga Ahora, me parecería por mi parte Bueno, una soberbia decir Que es nuestra única voz Pero sí que se expresa Que actuamos No tenemos que Lógicamente El que se rindan cuentas allá Y eso te da la capacidad De ser libre a la hora De que te expreses Y de que sigas también Usted sabe que esto es El no corraje es peor Somos distintos En esta sección además Somos un poco, digamos De llevar al invitado Hasta el precipicio Muchos de sus críticos Dicen que si usted sale Finalmente elegido como senador Abandonará sus funciones En la alcaldía de la Orotava Y que poco más o menos Será usted un alcalde simbólico ¿Qué puede usted contestar a eso? Bueno, los que saben como soy yo Saben que eso no va a que pase Bajo ninguna circunstancia Yo soy alcalde de mi pueblo Hasta mayo del año 2019 Y además creo que con un aval de votos Importantísimo Hace escasísimo tiempo atrás Cuando acepté un puesto Como este Salga o no Es porque creo que se pueden Compatibilizar ambas cosas El Senado pues Tiene ese Cierto funcionamiento interno Que hace que cada 15 días Tengas allá pleno Martes, miércoles y jueves Yo tengo un ejemplo Un ejemplo claro Lo que Ricardo Merchior hizo Que fue senador del año 2003 Al 2007 Un senador activo Yo creo que hiperactivo Con una capacidad de trabajo Importantísima Fue presidente del Cabildo Con un trabajo también digno Por lo tanto yo no creo Que sea cuestión ni siquiera De cuántas horas tiene Sino de qué aptitud tenga Yo si acepto esto Porque desde luego tengo El compromiso claro y firme De compatibilizar ambas cosas Pero he dejado perfectamente claro Que el compromiso con mi pueblo Es durante estos años próximos Señor Linares Durante esta legislatura ¿Cree usted que el Partido Popular Ha maltratado a Canarias? Ha maltratado a nuestra tierra? Y lo digo porque ¿Se han tenido en cuenta Las necesidades de una región como esta? Yo creo que Canarias Ha tenido un maltrato En ayuda En subvenciones Y en contemplación De las especificidades Que Canarias tiene Durante estos cuatro años Basta hacer simplemente cuenta Tuvimos planes de empleo Específicos para Canarias Hasta el año 2011 Estos cuatro años Han habido planes de empleo cero Y ha habido un recorte Realmente brutal En planes de infraestructura Que hasta el 2011 Hubieron también Yo pues Bueno Como docente que soy Me duele mucho Que el plan de infraestructura Educativa Que hasta el año 2011 Fueron de 40 millones de euros Año Estos cuatro años Han sido suprimidos Yo todavía hubiera entendido Y hubiéramos entendido Que hubiera habido Pues bueno Un recorte Pero es que hemos pasado De 40 millones de euros Al año A cero No solamente Que desde el año 2007 Al año 2011 Se construyeron Colegios Y eso generó Una mano de obra Importantísima Sino Durante estos cuatro años Insisto Han sido Recortes Que han sangrado A esta tierra De una forma Importante Los planes De empleo Han tenido Como consecuencia Directa Que muchos jóvenes Desgraciadamente Estén hoy regados Por el mundo entero Porque esta tierra No le ha dado La oportunidad De tener Un empleo En condiciones Pues bueno Digamos El que digna Yo no sé Si con otras Comunidades autónomas Han sido Así o no Pero si Hacemos cuenta Hacemos cálculo Esto ha sido La comunidad Con unos ingresos Muy escasos Durante estos últimos Cuatro años Muy bien Señores Abrimos La veda Buenas noches a todos En la segunda parte Créanme Que tendremos Ocasión de saludarnos Con mayor intensidad Ustedes pueden ver A ver si compañero Por un plano general Hoy está el plató Bien lleno Porque Juan Fernández Del Torco También nos acompaña Que hacía tiempo Que no le veíamos por aquí Don Juan Tiene usted El turno de ronda De interrogatorio A nuestro invitado Bueno yo estoy un poco Deshabituado Y no sabría Que preguntarle Porque pertenezco A ese conjunto De ciudadanos Que evidentemente No tienen decidido A quien van a votar Porque no No solemos Si no ir A quien lo hizo mal Yo lo hice mal No me dieron Si me dieron Entonces yo le voy a hacer Una pregunta muy simplona Si usted me lo permite Señor Cantillo Candidato Coalición Canaria ¿Qué perspectivas Lleva en su programa Respecto A la futura Al futuro político Del Senado ¿Van a mantenerlo Tan inútil Como hasta ahora? ¿O lo van a hacer Una cámara Verdaderamente activa? Bueno nosotros En los últimos tiempos En el Senado Hemos tenido Un senador Dos, tres Pero yo creo Que hay que hacer Autocrítica Es una cámara Que hay que hacer Una reestructuración Adaptarla A los tiempos En los cuales Estamos Yo desde que estoy En la campaña Hace 55 días Ya casi La verdad que La pregunta Que me han hecho En muchísimas partes Y el Senado Y el Senado Eso sirve Para algo Y como a usted Se le ocurre Entrar en un sitio Que quiere decir Lo que se ha visualizado Fuera A lo largo De los últimos años Ha sido poco Y casi todo Ha sido malo Yo creo que es una cámara útil Yo creo que es una cámara Que hay que ponerla En consonancia Con los tiempos Con los que ahora Estamos Y nosotros Llevamos Y yo desde luego Si estoy ahí Seré uno De los que Intentará Hacer esa reforma Estructural Es otra cosa Importante Yo creo que hay que dejar Que las comunidades Autónomas Tengan esas cuotas Y que elijan Al senador A los senadores Históricamente Se ha convertido En lugar En sitio En espacio De aquellos políticos Que muchas veces Las comunidades Pues no saben Qué hacer Con ellos Yo creo que debe ser Una lista abierta Bueno yo soy Defensor Autranza Que las listas Deben ser Abiertas todas Que no se deben De esconder Los nombres De ciertos políticos En ciertas listas Donde hay simplemente Un Pues bueno Una tropa Por lo tanto Desde la autocrítica Creo que lo que se ha hecho Fuera Y lo que la gente ve Es una visión De una cámara Cuya utilidad Es poca Pero estoy totalmente En contra Como sé que hay otros Partidos políticos Que lo llevan incluso En el programa El que se quite El que se suprime Será porque Pertenezco A aquellos Jóvenes Que hace 35 años Atrás Pues luchamos Y peleamos Muchos Para tener cámaras Para tener lugares Espacios Sitios Donde podamos Hablar Por lo tanto Reestructuración Si Supresión No Les pido un poquito Más de brevedad Porque fíjense Tenemos Señor Linares Para que lo sepa La central arriba ya Y no hemos puesto El teléfono en pantalla Para hacer preguntas Desde el público Muy bien El número de Whatsapp Con un montón De preguntas Y fíjense No vamos a abrir Esa ronda Hasta que concluyamos La del plató Señores Esto es Vértigo Tiene usted la palabra Don Hilario Bueno Buenas noches Compañero Linares Encantado Hilario Yo quería hacer una pregunta Que se le está haciendo Mucha gente en la calle A mí como no se me oculta Usted representa Un partido nacionalista ¿Cuál es el mensaje Nacionalista La coalición canaria En estas elecciones? El mensaje que planteamos Nosotros Es la contemplación De las especificidades Que canarias tiene Y en la cámara Alta Y en la cámara baja Se deben de Contemplar Para los próximos Cuatro años Llevamos claro Que hay que reformar El estatuto Canario Llevamos claro Que en la constitución Nueva El ref debe de estar Enclavado ahí Tú bien sabes El sufrimiento Que tenemos Cada cuatro años De intentar Pues que el presidente De turno Estime Que el ref se pueda Contemplar O no Y llevamos claro Que en los futuros Cambios Que en el estatuto Y en la constitución Se puedan tener Deben de Haber Una serie de planes De contemplaciones Pero no Para cada cuatro años Canarias por el lugar En el que esté En el que está Perdón Que es pues bueno Un espacio Distinto A una distancia Importante También Debe tener Compensaciones Que tanto En el estatuto Como en la propia Constitución Deben estar Y todo eso Aunque yo sé Que tú No lo compartes Al cien por cien En principio Lo queremos hacer Dentro del marco Constitucional Pero por supuesto No hemos Una No hemos hecho Una renuncia Nunca Al sentimiento De país Canario De patria Canaria Porque esto Es una tierra Que enclavada Dentro de lo que es Nuestro país Y España Tiene unas especificidades Que deben de contemplarse En esa constitución Que esperamos todos Contemplamos todos Que se pueda abrir Ese melón Que tanto miedo Ha tenido En estos últimos años Yo lo del marco Constitucional Lo he compartido siempre Nadie me ha escuchado Hablar fuera del marco Constitucional Pero como me lo permite Lo hago El marco Constitucional me lo permite Pero es un mensaje De funcionamiento Yo hablo Yo espero Un mensaje Nacionalista En el tema Ideológico De coalición Me ha contado Todo lo que hace Cualquier parlamentario O cualquier senador De cualquier fuerza política Pero como nacionalista No me ha dado Ninguna alternativa Lo tenemos marcado Hilario Sabes que En la ponencia Nuestra Que tuvimos En el congreso Del año 2012 Una ponencia Además donde Hubo una participación Activa Fundamentalmente De gente También Tenemos marcado El concepto De nación Canaria Donde especificamos De una forma clara El camino La línea de trabajo Que tenemos que hacer Y por último Ya acabo ya Perdón Coalición Canaria No, no Es que hay temas Que además Como no he tenido oportunidad De preguntarlo Coalición Canaria Además Usted es un referente En eso Ha mantenido En la sede Algo tan Tan simple Como Una insignia O sea Una bandera Que representa al partido En otros lados Ha desaparecido Entre ellos En la propia campaña ¿Por qué? Bueno O sea Que yo no soy Sospechoso de eso Porque En la sede De mi partido En la orotava No, si He dicho He dicho Que la mantiene Es el único sitio Que se mantiene Mantiene La bandera Que para nosotros Es pues bueno Un referente No solamente Como un Como un trapo Sino por la Historia El que también Tiene atrás Coincido contigo Tenemos muchas Asignaturas pendientes Que tenemos que irle Dando curso Durante estos años Próximos Nuestro partido Como tú bien sabes Hilario Nace en el año 93 Con la confluencia De 12 partidos Aproximadamente Ha sido un camino Duro Complicado Complejo Muchos nos dieron De vida Al principio Un año Después de haber pasado 22 años Creo que vamos Por un camino De madurez Política Los objetivos Finales No se han Alcanzado aún Pero si corremos Mucho Posiblemente Habrá mucha gente Que se pueda caer Ana Mendoza Buenas noches Señor Linares Hola saludos Pues cuando me dijeron Que venía usted Digo complicado Lo tengo Porque yo no creo En el Senado Y le digo Porque en los países Nórdicos No hay Senado En Alemania Hay 100 senadores En Estados Unidos Con lo grande que es Hay 50 senadores O sea Por cada estado Hay un senador Aquí somos Tenemos 260 senadores Que nos cuestan 3.500 millones De euros anuales Aparte Más cosas No Entonces No Cuestan 59 millones Yo tengo 3.500 millones 59 millones Bueno Pues es dinero también 59 millones de euros Es mucho dinero Ya lo digo Para que quede La cantidad clara Pues esto lo saqué yo De internet Pero bueno Pues me habré equivocado Me habrá bailado Pero bueno Es mucho dinero también Entonces Intente convencerme a mí Para que sea el Senado No solamente a mí Porque hay mucha gente Que no O sea Que va a ser Que va a votar En blanco Nada O no votar al Senado Convenzame a mí Y a los telespectadores Para que sí nos sirva el Senado Don Linares Si usted me lo permite Por confluir En una pregunta De convencimiento Porque va un poco unido A lo que decía también Juan Fernández del Torco Anteriormente ¿Sirve para algo La Cámara Alta Con respecto a En el marco competencial Y nuestra democracia ¿Cómo se ha quedado Ese órgano territorial del Estado Estando las comunidades autónomas? Porque quizás es la forma De poder convencer El funcionamiento Es un poco raro Que cualquier legislación Que se apruebe en el Congreso Y que luego tenga El rechazo de la Cámara Alta Del Senado Finalmente en el Congreso No sea vinculante Y se pueda aprobar esa ley Quizás por ahí pueda haber La modificación Y la nueva reestructuración Del Senado Yo creo que En los partidos políticos En casi todos No todos Hay otros que Bueno El que se presentan Para posteriormente quitarlo Pero yo creo que Casi todos tenemos claro Que es una Cámara Que la visión que hay fuera Es la que tú acabas ahora De dar Es que es una Cámara Cuya función es poca También es cierto Que a lo mejor Hay un desconocimiento absoluto Porque tampoco podemos Englobar A que todas las personas Que han estado allí Los 30 últimos años Han hecho un trabajo Sordo Nulo Porque me parece Que eso sería De una injusticia plena ¿No? Pero si es cierto Que es una Cámara Que a lo mejor Hay que darle Una potencialización interna Mucho más grande Y que represente Y que tenga capacidad Yo por ejemplo Si es que estoy ahí ¿No? Pues voy a estar Por la circunscripción Por la cual estoy Que es en esta isla En la cual estamos ahora Porque no tengo yo capacidad De trasladar Llevar Mocionar Interpelar Y tenga la capacidad De que De que pueda llevar temas Que se circunscriben Hasta ahí Un poco más Que lo que hay ahora La gente visualiza afuera Tampoco Que hay un descrédito grande Pero yo espero Que con esa generación De políticos nuevos De los partidos políticos Todos Yo pedía Esta tarde En otro ámbito Que ojalá Haya pues Un pacto De aquellos senadores Que por estas Islas Canarias Vayan todos Que son 14 Y trabajemos De una forma conjunta Dejando nuestras siglas Atrás Haciendo un trabajo Para potenciar Que la visión Que el Senado Tenga afuera Sea distinta A la que tú Y mucha gente más tienen Maire Pulido Hola Maire Saludos Encantada Y volvernos a encontrar Vamos a ver Yo Ya que le han preguntado Todos por el Senado Vamos a hablar Le voy a preguntar Un poco más De política general Le decía usted antes Que ha habido Pues Unos recortes Del gobierno del Estado Con Canarias Yo creo que recortes Ha habido En todas las comunidades Autónomas Pero si es cierto Que yo he notado Una falta de entendimiento Entre el gobierno central Y el gobierno canario En la pasada legislatura De hecho Podemos poner ejemplos El ICTE Que era una demanda Histórica Pues se ha solucionado En apenas 4 o 5 meses De gobierno Con el nuevo presidente De Canarias Con Fernando Clavijo Tenemos el tema De las chumberas Que se acabó De resolver También ahora Podemos hablar De la reforma El REF Es verdad Que se hizo Estando El anterior Presidente Palmino Rivero ¿Usted no cree Que ha faltado Diálogo Y entendimiento Entre los dos gobiernos Y sobre todo Respeto Institucional Entre ambas Gobiernos Para llegar a acuerdos Es necesario Ese diálogo Falta de respeto Institucional Entre las dos administraciones? Yo creo que ha habido Una falta De entendimiento Absoluto Y soy de los que digo Que los temas De tipo personal Con los temas De tipo institucional No se pueden Unir jamás Y nunca En la política No se está Para si nos quedemos bien O no En la política está Y en los lugares En los que uno está Es para llegar A buenos acuerdos Institucionales Para que el Estado Central Y Canarias Lleguen A acuerdos buenos Hombre Se ha notado Un cambio De talante Importante No cabe duda Hay que también Creo que decirlo Que el ambiente Pre-electoral Ayuda a que ciertos acuerdos Se han hecho Mucho más rápido Pero así todo Bueno El ICTE Por ejemplo Creo que ha sido Un acuerdo Excelente Que no se pudo Hacer antes Porque posiblemente Cuando dos partes No se sientan a hablar No se escuchan Sino que los temas De tipo personal Entre ambos Influyen Al final ¿Quién pierde? Pues el canario El canario El ciudadano Pero es curioso Don Francisco Porque el gobierno De España No ha cambiado Sigue siendo el gobierno De Mariano Rajoy Sin embargo El gobierno De Canarias Sigue ha cambiado Yo le escuchaba ahora Dentro del talante Que tiene usted Una frase que me ha gustado mucho Porque hay otra gente Dentro de su partido Que dice que la única voz Autorizada en Madrid Y usted sabe Que parte de la campaña A veces se basa En ese eslogan A mi no me gusta Sin embargo Usted ha dicho Que hay diferencia Es verdad Un partido estatal Tiene que mirar Por todas las comunidades Autónomas Y es normal Que yo como Canaria Pida en el Congreso De los Diputados Al presidente del gobierno De mi propio partido O sea Cosas para Canarias Pero también es normal Que la compañera de Murcia Pida para su comunidad autónoma Entiendo que esa libertad Y tal cual lo ha explicado usted Lo comparto Lo puedo hasta compartir Lo que no es Esa forma de decir Que la única voz autorizada De Canarias en Madrid Que sabe que también Es otro sector de su partido Pues tiende a decir eso Le agradezco En ese sentido La sensibilidad De que todos somos canarias Bueno, fíjese usted Reflexiones compartidas Dora González Tiene usted la palabra Bueno Yo llevo Con esto de la campaña Me ha dado por leer Un poquito más Llega a una conclusión El PP no nos recortó Nada a Canarias No Habían unos presupuestos De unos 70 y tantos millones de euros Para carreteras Y no nos los recortó Porque no tuviera Los cogió Y los llevó A las carreteras De Santiago de Compostela Simplemente nos los quitó No nos los recortó Lo del pie El pie Que el plan de infraestructuras educativas Los 40 millones Los quitó Y los llevó a Murcia No nos olvidemos El plan Para los planes de empleo Los quitó Los distribuyó En otras comunidades Dora que están en la tertulia De tus preguntas Yo respondo Ahí estoy de acuerdo con usted Pero tampoco es bueno Demonizar a las personas Porque la compañera Manuela de Armas Estaba en los consejos Territoriales de educación Y el caso omiso A Canarias era total Pero no a Canarias A las dos comunidades Que no pertenecíamos al PP Dora pregunta Yo le pregunto una cosa Lo de la voz está No lo de la voz No cree usted Que el Senado Se lo han cargado Los senadores Porque Por una cosa obvia Van los no electos Y además van Los que hacen dobleto Mira En los últimos años Han habido Alcalde En el Senado Que han sido senadores Extraordinarios Y del PSOE varios Y han sido senadores Extraordinarios Porque yo no creo Que dependa De los cargos que tengas Ni del tiempo que tengas Ni de la edad que tengas Depende de la actitud Que tú tengas Ante las cosas Que tú quieras hacer El Senado Es una cámara inútil Han habido senadores Que han sido unos inútiles Y esa ha sido La imagen Que se ha sacado fuera En todos los partidos En todos los partidos Yo no voy a dar nombres Ni voy a dar siglas Quiero decir En todos Presidentes de comunidad autónoma Que fracasa En la comunidad autónoma X Como no tienen sitio En donde ponerlo Ahí está sentado Durante cuatro años La imagen de descrédito Que la persona de fuera Ve Sea quien sea Eso es malo Quiere decir Que en eso Tenemos que hacer Autocrítica a todos Y pensar que no puede ser El lugar El sitio El espacio En el cual Cuando fracasas En tu ámbito Por los compromisos Que sea Allí te ponen Durante cuatro años Creo que eso es malo Una reflexión Usted ha dicho Que se trabaja Tres días cada 15 Es decir En el Senado Se trabajan Seis días al mes Y comen todo el mes Tienen un salario De todo el mes Y hay gente aquí Que tiene que trabajar Todo el mes Por salarios de seis días Es que resulta Bastante incoherente Que tengamos que tener Un senador Para trabajar seis días Cada 15 Seis días al mes No lo entiendo Las sesiones De los plenos Son cada 15 días Martes, miércoles, jueves El ayuntamiento El ayuntamiento tuyo El mío Tiene cada mes Un pleno No quiere decir Que los 29 días De ese mes Este alcalde Se vaya a Acapulco No Sigue estando ahí Lo que pasa Que hay un pleno Al mes Y en esto pasa Exactamente igual No se nos escapa a todos El senador Comisiones Estos cuatro años Ha tenido 29 Hay trabajos Que se están ahí También haciendo He dicho Solamente que las sesiones De los plenos Son cada 15 días Martes, miércoles y jueves No podemos simplificarlo así Porque damos impresión Entonces De que En el ayuntamiento Que sea Que pleno Hay uno Solamente hay un día En el que estamos todos ahí El resto de días Se están haciendo otras cosas Ay, Dora Por cierto ¿Tú solo trabajas un día? No, es broma Don Pedro tiene usted El turno de palabra Los plenos de San Miguel Son por la tarde Adelante Don Pedro Señor Linares Felicito que lo hayan nombrado Por parte de Coalición Canaria En la candidatura al Senado No voy a nombrar otros santos Le nombre a usted Porque son de los pocos partidos Que han puesto personas Que creo Que pueden Pueden defender Ese título Podríamos decir O ese nombramiento Porque hay algunos partidos Que las personas Que han puesto Pasan a ir corriendo Fíjense ustedes Si eso sí es defender Canarias Y a Dora Le estaba reclamando Asuntos del Senado A Don Linares Y no lo han nombrado senador No, yo Yo tenía unas preguntas aquí Como alcalde Pero claro Se las diré después Para que usted Cuando tenga Yo La pregunta es que En el 93 No se formó Coalición Canaria Se formó Por muchos años después En el 93 Se unieron con ICAM Para dar Pero Coalición Canaria Es Coalición Canaria Lo que antes fue Lo de la AIC Sí, pero Coalición Canaria Fue después No sé cuánto Pero vamos Usted Habló de los jóvenes De los cursos De las singularidades No, dijo otra palabra Yo digo singularidades Y del transporte Mire, lo de los jóvenes Hablo rápidamente La verdad que los cursos Que se han dado aquí En Canarias Para los jóvenes Es una tomadura de pelo Es lo que yo he visto La gran mayoría De los cursos Y se lo digo Porque el presidente Del gobierno de Canarias Fue hace muy poco Al País Vasco Y aquellos Sí que son cursos Y el transporte Esto se lo digo Porque es un problema Grave que empezamos A tener Hay empresas Que han dejado De vender aquí A Canarias Porque ahora Le exigen Otra nueva documentación Parece que Exportar y tal Don Pedro No es la tertulia Tu pregunta Yo respondo Yo creo que Una de las cosas principales Usted Dentro de Coalición Canaria Como futuro senador Con los diputados ¿Por qué va a luchar Usted para Canarias? Yo mi opinión Si fuese senador O diputado Lucharía Primero En Canarias Vamos a dejarnos De tonterías Y estar siempre echando La culpa a Madrid Tenemos que luchar Tenemos que luchar Por la industria Nuestra agricultura Y nuestro turismo La pregunta ¿Qué planes tienen ustedes En ese sentido? En el sentido De que Canarias Salga del pozo Donde está metido Señor Linares Como senador Represente a usted A la isla de Tenerife ¿Por qué va a luchar Por Tenerife? Bueno vamos a ver Como se ha hecho Una recopilación De tantas cosas Me gusta mucho Que hayan hablado Las tres cosas principales Industria, agricultura Y los hombres Me gusta eso Es que lo de los jóvenes Fue una cosa muy grande Que el presidente Del gobierno Me gusta eso mucho Porque me parece Que hemos fulminado A una generación De jóvenes Que han tenido Que simplemente Irse fuera Y me parece Que es importante Que se hable mucho Porque creo que Ha sido un grupo De personas Que se formaron Y que cuando estaban Con una formación Intelectual Extraordinaria Les tuvimos Que comunicar A muchos de ellos Que tenían que irse Fuera de aquí Y así ni se hace Canaria Ni se hace Patria Ni se hace País Y mira Nosotros no sé Cuántos somos Los que vamos Ahí a estar Pero seamos dos Seamos tres Seamos cuatro Vamos a que se colabore De una forma Lo más fuerte Posible Para intentar Sobre todo Recuperar Planes de inversión Que para Canarias Son imprescindibles Inrescindibles En esta isla En la cual Estamos No se nos escapa A nadie Y yo como hombre De la zona norte Que tenemos Un puerto En el puerto De la Cruz Que está esperando Que se construya Desde el año 64 Y necesitamos Que eso Se considere De interés Público general Para que el gobierno De España Aporte una cantidad Económica Importantísima Y en esta isla Hace falta Recuperar Un plan De Unas inversiones Para que Las carreteras Las autovías Que hay Se le dé Pues una vuelta De tuerca Enorme Y el anillo Insular Que alguien Antes nombró Por ahí La fase Que queda Que es el famoso Túnel Enérgico Cuesta 400 millones De euros Aproximadamente Nosotros estamos Incapacitados Con recursos propios Para hacerle frente A una cantidad Tan importante Como esa Pero de todo esto Te puedo asegurar Que para mí Lo más importante Es recuperar El pie Los planes De empleo Canarios Para darle Oportunidades A la gente De esta tierra Para que no Continúen Cogiendo Su maleta Su avión Y fuera de aquí Bueno Para que ustedes Observen Tu pregunta Yo respondo Y han pedido Varias veces El turno de palabra Algunas personas Tanto Juan Fernando Del Torco Ahora Mendoza Tenemos esto saturado Y tenemos que Evidentemente Dar paso En nada También abriremos Las líneas telefónicas Francisco Linares Coalición Canaria Coalición Canaria Está perdiendo Peso político A las estadísticas Nos basamos En Canaria En los últimos años ¿A qué es debido? Bueno Nosotros En las elecciones Del año 2007 Y las del 2011 Hemos perdido Unos 35.000 votos Aproximadamente Pues Bueno Yo creo que hay que hacer Autocrítica Porque algo Habremos hecho mal Para que Mucho de la gente Que confió En nuestro En el proyecto Político nuestro Históricamente Ya no nos vote Y se haya ido A opciones políticas Nuevas Estamos haciendo Autocrítica Y me parece Que bastante seria Desde hace Dos años y medio Incluso más Donde le hemos Dado cabida A una generación De políticos nuevos Con una sabia nueva Con una forma De entender Canarias nuevas Los partidos políticos Como todos Pasan por ciclos Pero mira Nos han intentado Tumbar desde hace 25 años atrás Una cosa es que Que estemos haciendo Autocrítica Que estemos Me parece que Adaptándonos a los tiempos En los cuales Estamos Pero bueno El nacionalismo Que el partido Nuestro tiene Tiene Me parece que Vigencia plena Lo que pasa Que como todo El mensaje Las personas Y lo que uno cuenta Se tiene que adaptar A los tiempos Yo estoy Permanentemente Al día de la información Pero tras el cristal Hay mucha gente Que tiene dudas ¿Por qué se dice? Y de esta manera Algunos enemigos No entiendo si son enemigos O amigos Califican que usted Va a cobrar De los dos sitios ¿Es esto cierto? Pues porque se ignora Que cuando se tienen Dos cargos públicos No se puede cobrar Sino uno Quiere decir Se tiene que tener Cara que te dé Exclusividad Yo yo público Además que si en el senado Estoy Ese será el único sueldo Que yo tendré Para estos cuatro años Y que tengo que hacer La renuncia pública Al sueldo de alcalde Que yo tengo ahora Mira no me gusta Ni siquiera entrar En estas cosas Porque la política No puede ser eso ¿Entiendes? Caer en los sueldos En lo que ganas En lo que tienes Me parece que eso Es una mezquindad Quiere decir Los que estamos En la vida pública Lógicamente En mi casa somos cuatro Y el que trabaja Soy yo Y yo no soy una persona Que vive en Marte Yo pago también Luz, agua Y compro el pan Y mis hijos comen Quiere decir Esas son las típicas Excusas que se hacen Para desvirtuar A la vida pública De cualquier sigla Política Pero que tengan claro Que cualquier persona Que tenga dos cargos públicos Que son bastantes No pueden cobrar Sino un único sueldo Y usted lo ha dejado bien claro En este caso diría Espero que sí De ser senador Obtendría por la cámara alta Le he entendido ¿Verdad? Por tanto ¿Se beneficiaría El presupuesto del municipio? ¿Se descargaría? Pues claro Tendría un ahorro Muy bien Antes de entrar en la segunda ronda Para todos Vamos a hacerles algunas preguntas Que le están haciendo desde casa Francisco Linares Usted participa activamente Con un programa para Canarias ¿Qué papel jugará Coalición Canarias Estos cuatro años? ¿La reforma del Estado? ¿Y qué pasará con Canarias? Hemos hablado de algunos De los asuntos Que se plantean aquí Pero si usted quiere Dirigirse directamente Al telespectador No, yo creo que No se nos escapa A nadie Que vienen cuatro años De cambios políticos Estructurales Importantísimos Mira, al no tener Mayoría absoluta Nadie El diálogo El acuerdo El consenso Se va a multiplicar Por diez En el caso nuestro Canarias El estatuto canario Se va a tener que poner Sobre mesa Para los próximos cuatro años Yo creo que hay un clamor De todo el mundo Que la constitución Del año 78 Donde yo me estrené En el voto Pues han pasado Treinta y siete años El sustrato básico Está Pero hay que hacer Una adaptación seria Y bueno Y Coalición Canarias Ha demostrado con crece Además Que no ha sido Un partido Rupturista Y que cuando Hemos hecho falta Para que España En determinados instantes Pudiera salir Hemos estado siempre Francisco Linares Si el 20 de diciembre Sale elegido senador ¿Seguirá siendo Alcalde de la Orotava? Lo respondimos anterior Pero He dejado claro ya Que sí Buenas noches A ver porque está Un poquito largo Buenas noches Tengo esta pregunta Para don Francisco Para el modelo De Tenerife Y usted Que es profesor Y licenciado Por la Universidad De La Laguna ¿Qué importancia Le da a la cultura Y a la educación En formación profesional Y universitaria Pública y privada? Bueno pues Le doy tanta importancia Que soy alcalde Y concejal De educación Y de cultura Que son dos áreas Que llevo Específicamente yo Creo que Son los dos sustratos Básicos Que cualquier sociedad Tiene Por eso En el caso nuestro Allá Pues En la Orotava Hemos quitado De muchas cosas A estas dos áreas No hemos quitado Ni un solo euro nunca Y aún con informes En contra Tenemos un plan De becas De 150.000 euros Aún con informes En contra Porque desgraciadamente Hay una ley De racionalidad Que es la ley Más irracional Que hay Que ha dejado A los ayuntamientos Descompetenciados En temas Tan importantes Como la educación ¿Apostaría por derogarla? ¿Votaría por derogarla? Absolutamente Y pongo un claro Ejemplo Dentro de 15 días De los 88 Ayuntamientos Que hay En nuestra tierra Canaria 60 Se quedan Sin competencia En bienestar Social No en Que el jardín Pueda tener agua No, no, no Sin competencia Y aunque ha habido Y aunque ha habido Una carta Que un secretario De estado Ha puesto Donde se estima Que se deroga Los interventores De los ayuntamientos No lo han contemplado Y en el presupuesto Del año próximo Están haciendo Con informes En contra Que haya fichas Financieras Para los servicios Sociales De 60 Ayuntamientos Canarios Esos 60 Ayuntamientos Suman más De un millón De habitantes Para tener en cuenta Un millón Cien mil Exactamente Un millón Cien mil Habitantes Para que tengan Claro Ustedes en casa Cuántas personas Se van a ver Afectadas Última pregunta Por whatsapp Para seguir con la ronda Y ahora sí Que vamos a hacer Una interactuación Última pregunta Pregunta de uno De los contertulios Llamada telefónica Si lo hubiera Y seguimos interviniendo Un poco entre todos Para que toda La sociedad de Tenerife En este El proyecto de Tenerife Tenga la posibilidad De preguntar Al señor Francisco Linares Esta es muy rápida Porque ya la ha respondido Linares Se lo digo Para que vea el interés Por parte de los telespectadores Usted es alcalde ¿Cobrará dos sueldos Si sale elegido senador? Ya lo hemos respondido Anteriormente Si le parece Vamos a dar la oportunidad A otro ¿Es posible sostener Los servicios sociales En los municipios Con la ley de racionalidad De la administración del PP? Lo acaba de responder También Se nota que es alguien Que sabe Que efectivamente Eso pasará Dentro de 15 días Son muchas personas distintas Lo bueno del whatsapp Es que cada línea Es un teléfono diferente Para que usted vea Cómo intervienen en casa Por aquí A ver Porque son fotografías Que me cuesta descargar Ahora mismo Vamos a la última oportunidad Para ir a Juan Fernández del Torco Esta es mi pregunta ¿Qué le parece Que a nivel del Estado Ningún partido Ni los viejos Ni los nuevos Tengan medidas Para compensar A Canarias Por ser islas Separadas por mar Y a muchos kilómetros Del continente Esto ya lo hace Europa Y España no ¿Coalición Canaria Lo tiene en su programa? Bueno yo creo Hoy es el día de la tos Tienen que entender ustedes Estamos todos Estamos todos Con una afección Después hay vino Para brindar Por cierto Yo creo Bueno Que hemos dejado claro Antes De que Nuestra tierra canaria Tiene una serie De especificidades Que es la palabra Que antes dije Que deben de ser Contempladas En la constitución Española Y no hay que tener miedo A eso Hay otra comunidad autónoma Que esté a dos mil kilómetros De todos Pues yo creo que eso Es una cosa singular Especial Que necesita Que se les compense Para que el que viva aquí No esté en La desventaja física De cualquier otra comunidad autónoma Juan Fernández del Torco Yo en primer lugar Felicitar a la clase política Por la habilidad Y la capacidad Que tiene Para poder desempeñar Dos puestos al mismo tiempo Con eficacia O es que no tienen Banco Tienen que utilizar al mismo Es la primera pregunta Y la segunda Es que yo quiero hablar De política Señor candidato Y yo quiero preguntarle Una cosa muy sencilla No hablemos de conceptos Indeterminados De especificidades Porque me he leído Los programas Porque estaba aburrido Me los he leído Entre No he visto Y yo quiero que se aclare Porque a lo mejor Podría ser que le votara Ustedes Coalición Canaria Y usted como senador Van a potenciar El estado federal Asimétrico Para esta tierra Bueno Empiezo por la parte Esa De que la clase política Tiene la habilidad De poder hacer Dos cosas juntas ¿Concejal? ¿Alcalde y senador? Sí, sí Y además Ya te dije Ya antes dije De que hemos tenido Ejemplos De algunos políticos Que hacen hasta tres cosas Y las hacen bien Te podría poner ejemplo También de otros Que no hacen sino una Y la hacen mal Quiere decir que No depende Solo de cuánto tiempo tenga Depende de qué Actitud tenga Nosotros todos los cambios Que queremos hacer Los queremos hacer Dentro del marco Constitucional Esto que estoy planteando Yo no es inconstitucional Es el modelo federal Que les pregunto Es que Esa pregunta No No hemos hecho La apuesta Nosotros Por eso Entonces Usted tiene un lenguaje Distinto al que utiliza El presidente del parlamento Que en una conferencia Sobre este particular Se postuló Por el federalismo Asimétrico ¿De qué parlamento? Del parlamento Canario Antonio Castro El año pasado No lo sé No estaba No lo oí Bueno Creo que tenemos llamadas Desde casa Ah bueno Pues fíjense Señores telespectadores Es que Fíjense que curioso Están llamando Arriba Muchas de las veces Para preguntarle cosas A los compañeros Sobre la actualidad De los que estamos hablando No nos aprovechen Con educación Es lo único que pedimos Y directamente El puente Entre el teletro Y el candidato ¿Tenemos a alguien? ¿De qué municipio tenemos? A ver Hola Buenas noches Bueno Están preguntando El nombre Al compañero Si les parece Hilario Tiene usted la palabra Le pido que haga la pregunta Pero la va a quedar congelada Porque el espectador Por darle prioridad A la audiencia La pregunta Nosotras Si nos vamos Con los programas De todos los partidos Al final Son todos iguales Todos iguales Usted como senador Además me gustaría Que lo fuera A usted Que yo aparte Le preste mi apoyo Para que usted Fuese candidato Muchas gracias Hilario Va a ser capaz De denunciar Públicamente Con la valentía Necesaria El hambre Las necesidades Y el paro Que hay en esta tierra Sin lugar A dudas Y además Tú que me conoces Sabes que No me he cortado En eso nunca He hecho autocrítica Cuando se tenga Que hacer siempre No he compartido Algunas políticas Que hemos hecho Y he hecho Y he hecho Duras críticas A determinadas Actuaciones políticas Que en el pasado Hemos hecho Yo creo que eso es Ser personas de honor Tenemos a un Telespectador Román De Granadilla Buenas noches Hola Bienvenido a la televisión De todo Tenerife Les pido a los compañeros Un momento Román Porque no escuchamos Que ajusten Ese acople Que tenemos por aquí Buenas noches Román Bienvenido Si Buenas noches ¿Me escucha? Si Le escuchamos Si Buenas noches Dailo Cañizares Felicitar a Canal 4 Por este programa Tú preguntas Yo respondo Y La verdad es que Estaba escuchando A don Hilario Rodríguez Y la verdad que Don Hilario Saludos Usted es una persona Comprometida Con nuestro recipiélago Maite Pulido Felicitando Además Sobre todo Reconociendo Don Román El tiempo en televisión Es oro Le rogamos que Pregunte directamente Al candidato Tú preguntas Yo respondo Bueno Permítame saludar Juan Fernández Del Torco Que hace tiempo Que no lo veía Don Paco Linares Estos votos Que se ha perdido Desde Sonríe Don Paco Fernández Del Torco Alonso Estos votos Que ha perdido Coalición Canaria 2007 2011 Pero también Los lleva perdiendo Desde el 93 ¿Usted cree que Se han refugiado En otro partido político O están esperando A que realmente Coalición Canaria Sea esas siglas Que defiendan Esta tierra Que hable de esta tierra Que tenga mejoras Para la sociedad De esta tierra Don Paco Linares Felicidades Y buenas noches Muchas gracias Román Muchas gracias Yo creo que política Ya nadie espera Por nadie Una vez no tengas Tu lugar Tu espacio Donde sientas cómodo La gente busca Sitios La época De que la gente Era fiel A los partidos Décadas y décadas Por suerte además Se ha perdido Desde hace tiempo Aquí hay que estar Creo que Al tanto De lo que la gente quiere De lo que la gente pide Estos partidos políticos Nuevos que hay ahora No llegan Porque si Es porque los partidos Que estaban Han dejado lugar Y espacio Y sitio Para que esta gente Llegue Yo creo que Incluso eso sano Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Autocrítica siempre Y las cosas Que se han hecho mal Que hemos hecho Algunas cosas mal Pues intentarlas Que se enmiende Cuanto antes posible Teniendo en cuenta Que bueno Hay también generaciones nuevas Desde cuando Las AICE Aquellas antiguas Estabas tú antes Hablando Pedro Pues hace 35 años atrás Comenzaron A lo que hay Ahora Hay pues Muchísima gente joven Que quiere mensajes nuevos Mensajes frescos Oxigenación de la vida pública Y el que no esté acorde A eso Lógicamente Pasará su curso Pasará su sigla política Y habrán otros partidos políticos Que ocuparán Pues vamos a oxigenar ¿No? Tenemos al señor Antonio Además del municipio de La Brotava Francisco Linares Don Antonio Buenas noches ¿Se encuentra por ahí? Ay pues creo que Me están diciendo Que se ha cortado la llamada Pues bueno Pues vamos con otro telespectador En su día lideró Un proyecto internacional Como fue la actual Universidad Europea de Canarias Con sede en el norte de Tenerife En La Brotava Y hoy es una realidad Usted defiende ahora Inversiones para Tenerife Como el muelle Del puerto de la Cruz Las colas de la Tf5 O el anillo insular Para mejorar la comunicación Del sur con el norte Y el norte con el sur ¿Será esto también una realidad? Bueno vamos a ver Hace 10 años Alguien vino por nuestro pueblo A darnos la opción De que un centro Como es una universidad Abriera sus puertas Mira que nos dieron leña Quienes éramos nosotros En el norte Como va a ser posible Que esto se pueda hacer ahí Nosotros no hemos impulsado nada Simplemente Le hemos dado opción A que algo que me parece Que para nuestro pueblo Y para la zona norte Es bueno Pueda tener sitio Y pueda tener espacio Tardaron en implantarse 10 años Están en el cuarto curso Tienen 700 alumnos ya Viene a complementar La oferta Que la universidad Pública tiene Me parece que ha sido Una cosa que ha sumado Y a nosotros Tenemos a Carmen de la Laguna Que nos pedía Que quería hacer una pregunta Para no tenerla mucho tiempo En el teléfono Ahora continuamos hablando Sobre el anillo insular Carmen de la Laguna Buenas noches Bienvenida a la casa De todo Tenerife Tiene usted a su disposición A Francisco Linares Hola, buenas noches Don Francisco Hola, saludo Lo primero es que Bueno, veo que usted Hace alusión mucho Al recorte Y mi pregunta Va a ser directa El recorte No ha sido Ahora mismo El recorte Se venía viendo Hace mucho tiempo ¿Su partido Tuvo austeridad A la hora De montar Una Televisión Autonómica Por ejemplo Hizo previsión Y otra cosita Que si me gustaría Dice usted Que hace 25 años Están intentando Tumbarlo Eso es algo imposible Cuando ustedes pactan Con quien sea Con tal de no Caerse del sillón Señores Muy bien Muchas gracias Buenas noches Le ha preguntado Le pedimos brevedad Señora Porque mucha gente Quiere intervenir Las preguntas Han quedado claras Muchas gracias Compañero Le ha preguntado Sobre el presupuesto Y la capacidad De la televisión Canaria Y también Por en este caso Lo que le puntualizaba De los 25 años A ver En los últimos años Desde el 2008 Hasta ahora El presupuesto Que esta comunidad Autónoma Tenía en el año 2008 Rondaba los 10.000 Millones de euros Este año Tenemos 7.100 Pero llegamos a tener 6.000 Y algo La televisión Canaria Sale este año 32 millones De euros Yo no creo que eso Sea ningún Óbice Para que Bueno El presupuesto Nuestro Se pueda tumbar Y además Creo que en una tierra Como esta Con la dispersión Que hay Una tele Canaria Supone un elemento De cohesión Y el otro tema Decía que Hemos pactado A ver En esta tierra No hay mayoría Absoluta Y no ha habido nunca La única forma De tener Un gobierno estable Es que hayan pactos Se han buscado pactos Una vez han sido Con un partido Otra vez otro Y los pactos Creo que para Canaria En general Han sido siempre buenos Ana Mendoza Yo estuve el domingo pasado En el mitin De ustedes Fui Me invitaron Me invitaron No te puse Sí Estaba bien delante ¿Se agilió? Perdón No Vamos a ver una cosa Yo la frase Con la que me quedé Fue Queremos Gente valiente Pero no obediente Eso lo dijo Ana Orama Y Me imagino que ustedes Seguirán Los caminitos De Ana Orama Pero también voy a hacer Una cosa El aforamiento A mí me tiene Hablando sola O sea Todo el mundo se va Al Senado No es su caso Es el caso Por ejemplo Que lo tengo muy cercano Que es el del PP Los aforamientos Yo no entiendo Cómo han metido A la señora Para aforarse ahora Que la tiene cercana Además De todo eso hablaremos Incluso de las marcas En las papeletas Es alcaldesa Efectivamente Es alcaldesa De Santa Úrsula O sea ¿Usted está conforme De que una persona Que está imputada Y que está llamada Ya a declarar Vaya En una lista Al Senado Solamente para aforarse Como es el caso De esa señora Milagros Pérez Teniendo gente Me imagino Gente Bueno me imagino No lo sé Muy válida Perdón Sea Quien sea Y sofáctamente No voy a entrar En el tema este Porque no quiero Pensar Si ha sido por eso O no No lo sé No lo sé Otro partido Es una vecina mía Además al lado Y no quiero No sé No sé exactamente Pero si quiero Dejar claro Cualquier político Sea quien sea De la sigla política Que sea Que le abran Un juicio oral Tiene que irse Para su casa Y sofáctamente ¿No son por un accidente De coche? No No creo que estamos Hablando Pero bueno Juan Sabe de lo que estamos Hablando Sabe de lo que estamos Hablando Un juicio oral Por una multa No Yo creo que sabemos Cuando hablamos De temas judiciales Por eso Nos conocemos ya Y por cierto Tenemos a Doña Fina De Santa Cruz Bienvenida a la casa De todo tener Y fetinus Y a su disposición A Francisco Linares Hola Buenas noches Mi sufina Saludos Saludos Ah que la conoce Claro Pues bienvenida Fina Adelante Pregunte Pues gracias No yo lo que quiero Preguntar O mi opinión Es con respecto A los aforados Que esto da vergüenza Gente como El alcalde El presidente El cabildo De la Gomera Que está esperando Si es juicio oral Para entonces ¿Cómo es que todavía Con todo lo que ha hecho Tenga el valor De volverse a presentar El de Santa Cruz Que está ahora No se sabe Dónde está Doña Fina Una consulta No me diga quién Porque evidentemente No se lo voy a pedir ¿Usted tiene claro ¿Usted tiene claro ya A quién va a votar Al Senado El próximo domingo? Sí, sí Y si quiere Te lo voy a decir También Bueno si quiere decirlo Dígalo Pero aprovechemos Que tenemos un candidato Para poder preguntarle Que esta sección Es para eso Voté por correo Para ya tener eso quitado Y voté Podemos Porque podemos Echar fuera A toda esta corrupción A toda esta especulación Y hace falta Un cambio de base ¿Quiere usted preguntar Al candidato De coalición canaria? ¿Disculpe? Que si usted quiere Preguntar algo Al candidato De coalición canaria No, que si él sabe Dónde está El compañero De Santa Cruz Él es alcalde De Santa Cruz Miguel Cerolo Que corrupto Presuntamente No hay Por qué decirlo Porque por eso Lo están juzgando Muy bien Pues le preguntamos Le preguntamos Le preguntamos Sobre la marcha Muchas gracias Bueno ¿Sabe usted Por dónde está Miguel Cerolo? La pregunta ¿Cuál es? Hablaba del candidato De Santa Cruz Entendemos que se refiere A Miguel Cerolo Con respecto a los aforamientos ¿Qué opinión tiene Sobre los aforamientos Cuando los casos de corrupción Son como los que Está mencionando esta señora? Creo que lo respondió antes Pero si quiere Dar usted un resumen Yo como No comparto Esa forma De como se habla No comparto Esa forma Digamos Tan simplista Y no Y no me gusta Decir Todo está podrido Hay una corruptela Todos los políticos Son todos iguales Y hay Un grupo De políticos Que son Los bamban De la vida pública Política Que vienen A limpiar Todo esto Y Cerolo ¿Dónde está? Pues no lo sé En la casa Supongo Buenas noches Esto es por Whatsapp ¿Qué políticas de empleo Se nos ofrecen Para los próximos cuatro años? ¿Cuáles son las propuestas De coalición Canarias Para reactivar Reactivar Perdón El empleo No solo para jóvenes Sino también para desempleados De larga duración Personas con más de 50 años Y que para llegar a la edad De jubilación Les queda mucho tiempo Muchas gracias Lo comento precisamente Por lo que mencionaba En los planes de empleo Si yo creo que Hemos hablado De la gente joven Pero tenemos que hacer Un capítulo Especial por aquellas Personas mayores De 45 años Y que están Desubicadas Nadie les da Empleo Nadie les da Sitio Nadie se sabe Que es lo Y además Muchos de ellos Vienen de un sector Como es el de la construcción Que desgraciadamente Pues Ha dejado Unas secuelas Importantísimas Atrás A ver Los políticos No somos los que Generamos empleo Somos los que Vamos a dar dos llamadas Nada más Porque estamos fuera de tiempo Y hay dos llamadas Creo de Santa Cruz Y Candelaria en espera Son las que van a poder participar Para que todos lo sepan en casa Disculpe Y entonces Yo creo que lo que tenemos que hacer Es una reestructuración Mira yo estoy dando Claro ejemplo En la revisión del plan Nuestro El general Voy a desclasificar 400.000 metros cuadrados De suelo urbanizable Creo que soy el primer Alcalde en Canarias Que empieza la marcha atrás De mucho suelo urbano Que teníamos Que nos vamos a usar En los 50 años próximos Y vamos a darle Otros usos Para dar cabida A otros usos De otros empleos En otras cosas Esas son medidas Realmente Bueno Digamos Pues bueno Valientes Porque que yo sepan No lo está haciendo nadie Pero hay que hacerlo Porque lo que no podemos tener Es suelo Que nadie va a usar Con usos Que no se va a construir nada Para los 25 30 años próximos Mira en el caso nuestro En la zona norte Se está plantando Mucho el olivo El olivo Que no lo hubiéramos pensado nunca Y está rentando Y hay gente que quiere Cultivarlo Y las zonas De franja de suelo Donde se cultiva Es suelo urbanizable Para construir algo Que no se va a hacer nunca Por lo tanto Demos instrumentos Para generar empleo nuevo Porque los políticos No somos los que generamos empleo Ayudamos A que sobre todo Las pymes Generen empleo Bueno Ahí tienen un ejemplo Concreto Sobre una acción política Que además Innovadora Tenemos una llamada Nos vamos a ir a la capital De Tenerife Señor Andrés Creo ¿Verdad? Buenas noches Don Andrés Sí Muy buenas noches ¿Cómo están? Saludos desde aquí De Santa Cruz Muy bien Aquí estamos Tiene usted a su disposición Al candidato ¿Qué tal? Con mucho gusto Le saludo al candidato Y lo que yo le quería preguntar Es que Gobernando 30 años El partido Postulando el tema De la autonomía ¿Qué se Con lo poco que se ha hecho Con la autonomía alimentaria Autonomía energética Y autonomía política En sí ¿Cuál es la propuesta De Coalición Canaria Para cambiar La dependencia Tan grave La que sufrimos A día de hoy? Muy bien Muchas gracias Por su participación Yo creo que Ahí ha habido Una mezcla De todo Un poco Nosotros somos Una autonomía Desde el año 83 Hasta ahora Y en el gobierno Estamos desde el 90 y tanto Hasta ahora Esto no es cuestión De un solo partido Político No hemos estado Nunca Solos Y los cambios Que se han hecho Han sido importantes Como antes dije Asignaturas pendientes Quedan aún Muchas Entonces Se tiene que seguir Construyendo Entre todos Yo creo que Todos aquellos Que intenten Que un solo partido Político Solvente Todo esto Usted se cree Que a corto plazo Nos podemos poner Todos en pie Si no trabajamos Todos juntos De esta dura crisis Que hemos pasado En los últimos años Se han sido Ocho años Que hemos pasado Una tasa de paro Del 9% En el norte En este caso Hasta el 38% Donde los jóvenes Han tenido Una tasa de paro Del 70 y tanto Por ciento Lo que pasa Que a veces Y yo soy De los que pienso En eso Tenemos que quitarnos Nuestras siglas Políticas Y hacer pactos En Canarias En asuntos claves Donde Seamos capaces De trabajar Conjuntamente Todos Nos quedan Menos de 5 minutos Vamos a intentar Pisar a fondo Don Celestino De Candelaria Buenas noches Buenas noches A los componentes De este debate Buenas noches Don Celestino Bueno Buenas noches Pedro Adelante Aprovecha y pregunta El candidato Hace tiempo Que no llamo Porque O sea A mi si hay cosas Que me gustan En esta vida Y lo entiendo Y lo he vivido Porque yo he sido Político Toda mi vida Yo he dejado Ser concejal De un ayuntamiento Porque tenía Muchas cosas Yo era presidente De un sindicato Vertical Como dicen Hoy en día Y entonces Yo podía haber sido Consejal del ayuntamiento Y me dediqué Una cosa sola No sé si escuchó Que hace un instante Dije Nos quedan menos De 5 minutos Para terminar Aprovechemos Para preguntar Por favor ¿Cuál es su pregunta? Voy a ir rápido O sea Yo lo que no puedo Consentir Es que un señor Que tenga un puesto De alcaldes Sea del partido Que sea Se presente A otro puesto Que lo puede Llevar un compañero De él O sea Usted se presentó Para alcaldes Dedíquese A la alcaldía Si a usted Lo que no puede Estar jugando En este caso De los dobles De los dobles De los dobles cargos Evidentemente Ya hemos hablado A lo largo de la noche Si esa es su pregunta Lo hemos abordado Muchísimas gracias Por su participación En la televisión De todo Tenerife Don Pedro Dora González Maite Pulido Son las que quedan Para la segunda ronda Don Hilario Tampoco participó En la segunda ronda Le pido una muy rápido Porque creo que lo habló antes De casa Esta es de casa El REF es un excelente negocio Para España Y un mal negocio Para Canarias Explíquenos Por favor El REF es un instrumento básico Para que el canario Viva de una forma digna Sin REF Nuestra vida sería Totalmente distinta Desde que llegamos a casa Y ponemos luz Si no hubiera Habido REF Si no hubiera Ahora REF Estaríamos pagando Un recibo De luz al mes Multiplicado por 3 De lo que hay ahora Por lo tanto Es un instrumento De vida Vale Tenemos 4 personas Por participar En la segunda ronda Les pido Que sean telegráficos Porque también queremos Escuchar el mensaje Que daremos la oportunidad A Francisco Linares Para que todos los espectadores La pregunta es clara Esa es la del final Para que la vaya pensando ya ¿Por qué hay que votar A Francisco Linares Como candidato al Senado El próximo 20 de diciembre? Pero eso es para Queda ahí congelado Para que usted lo piense Empezamos si quieren Al revés Que lo hicimos antes Don Pedro Usted ha entendido Una cosa Que el político Y lógicamente Es verdad No está para Crear empleo Pero no Los ayuntamientos Aquí en Tenerife No facilitan El empleo Al contrario Van contra El empleo Me explico Hay tantas leyes Que montar Una fábrica aquí Es más difícil Que sacar La carrera De ingeniero De camino Yo una vez Fui a la Comat Y le dije ¿Cómo es posible Que van ustedes Urbanizar todo Llano del Moro En el Rosario? Y me dijo Una técnica De Comat Dice No, es que la presión Viene desde abajo Y tenemos que tener Esto preparado Y le dije Como siguen así Urbanizamos el Bayucanca Bueno, la pregunta Es la siguiente Usted tiene Usted Me acaba de decir Sí, sí A lo que yo acabo de decir Ustedes tienen Intención De acabar Con el 50% De las leyes En este país Y sobre todo Las leyes municipales Me dijo usted Algo del plan general Los planes generales Usted sabe que son obsoletos Y fue el vacilón De todos los alcaldes Así colinares Tenemos el tiempo Muy justo Las leyes Tiempo Y lo felicito Por lo que me dijo El plan general suyo Porque es verdad Exactamente La municipalidad Está secuestrada Absolutamente Nuestra capacidad Para actuar Es nula La maraña Administrativa Es tal Que aburrimos A los inversores Cuando vienen A nuestros pueblos Y se van Cuando dicen Tengo para hacer esto Y me preguntan ¿Cuánto tiempo tardo En que todo esto Se culmine? Año y medio Adiós Me voy Por lo tanto Comparto lo que Tú estás diciendo Absolutamente Me alegré Me alegré Bastante Cuando hace poco Escuché que El presidente Está estudiando La posibilidad De simplificar La maraña Burocrática Administrativa Que es Absurda Dora Yo me pregunto 30 años gobernando Con unos y con otros Con el partido Que ha terciado Quizás Las ciertas colas Tienen que ver Por no tener colas En otros lugares Me explico No tenemos colas En los auditorios Ni en los tranvías Ni en los feriales Pero si tenemos Tremendas colas Las colas del hambre Las colas del tráfico Quizás invertir En esos lugares Donde no va nadie Tiene mucho que ver Con tener estas colas Donde estamos Todos los canarios O todos los tineros Pues mira Si tanta gente Sale del norte Cada día Es porque en el norte No hay posibilidad De que la gente Se quede en su pueblo Y tienen que salir 60.000 personas Cada día Que llegan a Santa Cruz Para trabajar A las 8 Se levantan A las 5 Y están sentados En su coche Dos horas De los 12 meses Que tiene cada año 10 Por lo tanto Es verdad Que es una isla Que está descompensada Y yo Sería bueno Que estos 4 años Pues cogiéramos ese barco Y que está escorado Hacia la zona sur Lo cual yo Me alegro Además que esto sea Una zona que tiene Por suerte Una tasa de paro Hay en algunos pueblos Del 7% Imagínense ustedes Es que a mi me parece Un sueño tal Cuando yo En mi pueblo Tengo ahora Una tasa de paro Del 29% Y estoy contento Porque llegamos En el año 2012 Al 36% Por lo tanto Sí que pienso Que debemos De hacer Un reequilibrio Inversor Para que Mucha gente De la zona norte No tenga que sentarse En su coche A hacer cola Todos los días Porque en su pueblo Tiene oportunidad De poder estar Maite Pulido En esta comunidad Usted lo decía antes Es una comunidad Donde siempre hay que Gobernar en pacto De momento Con la ley electoral Que tenemos En estos días Hemos tenido Pues lo que está sucediendo En la laguna Hemos visto deslealtades De ese pacto regional Que se firmó Tanto en el puerto de la Cruz Hemos visto Como se ha consolidado Un pacto Que está funcionando bien Maite Que en casa No se pierda La segunda parte Que hablaremos de eso ahora En Santa Cruz De Tenerife Con el Partido Popular Y Coalición Canaria ¿Es usted partidario De los pactos En cascada? Porque yo veo Que para cogobernar Igual que pasa En el día a día Hay que tener Confianza Lealtad En la otra persona Y a veces Es imposible Yo creo que La experiencia que llevamos De años Demuestra Que no están funcionando Esos pactos En cascada ¿Qué opinó usted? Francamente Maite Opino que no Porque es muy complicado Porque la municipalidad Los temas de tipo personal Insuyen mucho Porque pueblo chico El infierno es grande Y eso es así Y eso pasa en Canarias Y en León Y en Burgo Y en Cádiz Y es más ¿Qué necesidad De estar desestabilizando Los pactos Los buenos pactos Que en Canarias Se pueden hacer Por introducir temas Que desgraciadamente A veces no son Ni temas políticos Sino temas personales Por lo tanto Creo que debemos De acabar Con esa impronta Que a todos Los partidos políticos No nos han causado Sino tensiones siempre Exacto Y que yo creo Que a los ciudadanos Los dejan En una situación De desprotección ¿En qué piensan? Oye Vamos a contrarlos Estoy en un desgobierno Porque no tengo gobierno Si no están peleándose Ellos por sus sillones Es cierto ¿Hilario? No, yo Yo me alegro Que hayas valorado De forma positiva La plantación de olivos En el norte Pero me gustaría Que me valorara La pérdida De la galería caprina La vacuna Las papas Los tomates Porque vamos Estamos valorando Uno Pero no entramos Para nada En las pérdidas Que estamos teniendo En los productos básicos Y sobre todo Los que Nos pueden autoabastecer Que no nos abastecen O sea Que se valore el olivo Estupendo Pero veamos Lo que estamos perdiendo Eso era uno Y la otra Muy breve Muy breve Si sales elegido senador Vendría A este programa O a otro programa Que monte Canal 4 Con más tiempo Para tener un debate Bastante más amplio Que el que hemos tenido hoy Yo por mi parte Estaría encantado Vale Gracias Si me invitan Claro Yo le informo A don Hilario Rodríguez Francisco Linares Cada vez que le hemos invitado Porque luego hablaremos Sobre un asunto De UPID Pero eso para la segunda parte Le informo Para que usted lo sepa Siempre ha aceptado Con una cercanía Así que esperemos Que si sale nombrado senador Gracias a los telespectadores Usted sigue con la misma cercanía ¿No? Mira yo Si algo tengo bueno y malo Que soy el que he sido siempre Antes de ser alcalde Luego Yo creo que Aquella persona Que cambia Su forma de ser Y el semblante que tiene Por el cargo político Que tenga Poco te puede entonces Fierder Son muchos Son muchos Pero en el caso De una persona Muy cercana Francisco Linares Tiene usted Las cámaras de Canal 4 Tenerife A su disposición Para que hable A los telespectadores De Tenerife ¿Por qué hay que votar A la Cámara Alta Al Senado A Francisco Linares? Bueno a mí Si me permite Voy a cambiar un poco Porque no me gusta Que estas cosas se digan ¿Por qué tienes que votar a este? Atrás de mí Que soy pues solamente Bueno Una persona Un instrumento más Hay un partido político Que creo que ha demostrado Una entrega A esta tierra canaria nuestra Desde hace muchísimos años atrás Como antes dije En Madrid llevamos 29 años Hemos sido pocos Pero hemos sido importantes siempre Hemos sido siempre serios Además Cuando hemos tenido Que dar pasos importantes Para que se apoyen cosas Hemos estado siempre tan bien Como intuimos todos Que los próximos cuatro años Nos vamos a hacer falta A todos Francamente Quisiéramos estar ahí Cada vez que El partido nuestro Y Coalición Canaria Ha estado con presencia Y con fuerza Me parece que Para esta tierra canaria Se han obtenido Cosas siempre buenas Los próximos cuatro años Cada vez que hagamos falta Vamos siempre a estar Ahora eso sí Vamos a pedir Que todo aquello Que se comprometan Tenga la ficha financiera Puesta al lado Porque creo que Los partidos políticos pasan Las personas también Y esta tierra Tiene oportunidades Para los próximos años Hacer cosas Por eso Si consideran Pues aquí está Este currante De la vida pública Que intenta hacer las cosas Desde el trabajo Y del compromiso Es lo que he hecho siempre Muy bien Pues a mí no me queda Otra que acercarme Para darle las gracias A que usted haya formado parte En esta sección Tu pregunta y yo respondo Con nosotros en este ratito No corras que es peor ¿Fue demasiado de vértigo? No, no He estado realmente cómodo Bueno Señores Aquí lo han visto Sin arnés Directamente Entre ese puente Que nosotros creamos Con ustedes El telespectador Y el político Para que lo tengan Más cerca Que nunca Usted hablaba antes Y la reflexión Se la dio Maite Pulido Sobre la voz libre O más libre Que otras fuerzas políticas En Canarias Yo me gustaría irnos Con una pequeña broma ¿Usted recuerda Cuando José Luis Rodríguez Zapatero O José María Aznar Hablaban Canario? Bueno, mira Yo tengo De Aznar en el 96 Fue un hombre siempre serio Y cumplió Lo que dijo siempre Y posteriormente Los pactos Que con el PSOE Se hicieron Y se apoyó El presupuesto Un año y otro y otro Se cumplió también siempre Otra cosa Es el famoso plan Canarias Aquel de 25.000 millones de euros Que desgraciadamente No hemos visto Un euro nunca Una cuestión clave Para Canarias Había muchísimos mensajes Por hacer un resumen Todos no han podido entrar Y nos comprometimos A que la mayoría De las reflexiones Queríamos planteárselas ¿Usted va a apoyar La subvención Al transporte En mercancías Ya que han hablado Del sector primario Tan fundamental Y sobre todo Al de pasajeros O incluso Ampliar el 50% Para mejorar La movilidad En Canarias Bueno yo creo Que esos son Dos factores Importantísimos Lo que es absurdo Que actualmente Hoy posiblemente Cueste más caro Viajar entre islas Que viajar Desde aquí A hoy A París Por lo tanto Esos son Otras de las deudas Importantes Que esperamos Que en los próximos años Con carácter Constitucional Estén también Pues bueno Ya lo han visto Compromiso claro Ustedes preguntan El político Responde Esto ha sido Naturalmente Esa sección Tu preguntas Yo respondo Agradecemos La valentía De Francisco Linares Y repito No todos Los políticos Quieren estar aquí Exponiéndose Naturalmente Eso sí Con respeto Que es lo único Que les exigimos A sus cuestiones Y evidentemente A las de nuestros Contertulios Que casi nada No se pierda La segunda parte Porque hablaremos De ese lío De la laguna Hablaremos Del monopolio Que se vive En Canarias Donde volar Entre islas Puede llegar A costar 325 euros Sí, sí 325 euros Ya se los explicamos Después Y muchos Muchos Más temas Así que En un ratito Continuamos En No Corras Que es peor ¡Suscríbete al canal!